Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el vídeo de hoy tengo un haul pequeñito de jean, un poquito random, tenemos cosas para las uñitas, tenemos cosas para la cara, algo de ropa, así que bueno quiero compartirlo con ustedes, es bien bien cortito, empecemos. Bueno y lo primero que les quiero mostrar es este vestido largo que tengo por acá, que está divino, miren lo que es, es así con tiritas, está precioso, es en color negro con unas como unas hojas marrones, miren qué bonito que está el estampado, es largo y tiene un corte en una pierna, desde bien bien arriba, tiene un corte en la cintura pero no tiene elástico, ¿sí? o sea no estira, tiene cierre por la parte de atrás, ¿sí? como pueden ver aquí tiene cierre y en la parte de atrás, ¿sí? aquí sí tiene un poquito de elástico, eso sí, los breteles, los tirantes son ajustables, ¿sí? los pueden acortar o estirar, bastante bastante es largo son, pero bueno son ajustables por lo menos y el pecho viene así, con un cortecito, ¿sí? dándole forma, la verdad que queda súper súper lindo, les voy a dejar la foto de la modelo para que la vean, queda muy muy bonito, este es un talle XL, por ejemplo, no vienen muy muy amplios, ¿sí? pero bueno es un talle XL, recomendadísimo, la tela es una tela súper suave, fina, me gustó, ¿sí? muy bonita, miren ahí, se pueden ver el color, divina y es súper súper fresca, así que es súper recomendable también este vestido. Siguiendo con lo que es ropa, les quiero mostrar esta camiseta que es para niños, miren, esta es para 7 años, es muy muy bonita, el algodón es un algodón muy muy suave, al tacto la verdad que es divino, se nota que es de excelente calidad, es muy bonita, lo que sí sé es que viene hasta los 7 años nada más, o sea, no es tampoco que hay tamaños extra grandes, pero está muy muy bonita, por la parte de atrás es toda blanca, ¿sí? y manguita corta, la verdad, preciosa, preciosa, divina y lo que más me llamó la atención fue la calidad, así que súper recomendada, de todas formas abajo en la cajita de descripción les dejo los links directos de los productos para que vayan a verlo. Y ahora empiezo con cositas así random, compré estas pezoneras que están buenísimas, vienen 20 pares en cada uno y tenemos color natural y tenemos dos color natural que vienen 10 cada uno y dos en color negro, ¿sí? por la parte de atrás es así, la parte del centro viene cubierta y el pegamento está alrededor. Excelente, me encantó y a muy buen precio, la verdad, excelente. Esto se los quiero recomendar, les voy a mostrar el paquetito como es, de todas formas ya saben que les dejo abajo la fotito y el link directo. Después compré esta diadema o vincha, como la quieran llamar, que tiene una trenza, miren, viene así, y esta sería, ahí, ahí, la vincha o la diadema como ustedes la llamen, viene con pelo artificial, con algunos apliques de unas perlitas, yo lo pedí en este tono, ¿sí? Pero bueno, viene en el tono que ustedes lo quieran, un poquito más oscuro, un poquito más claro, y bueno, entonces ustedes se la colocan y se queda como disimulado en el pelo, queda muy, muy bonita, preciosa. Esta también hay en varios colores. Después también pedí esto, que son brillitos para las uñas, miren, les voy a mostrar cómo es que vienen, ¿sí? Vienen aquí, ustedes lo abren, ¿sí? No lo voy a abrir porque esto va a ser un desastre, y adentro tiene muchísimos, muchísimos colores. Azul, fucsia, plateado, un color gris, celeste, azul, dorado, bueno, tienen opacos, tienen con brillos, la verdad que tienen muchísimas, muchísima variedad. De todas formas, les dejo la fotito como saben, y abajo el link directo. También pedí de estos, que es para ponerse en las uñas, miren qué bonito que está. Les voy a mostrar uno, pero tengo dos, ¿sí? Y lo que me gustó es cómo ven, miren, la verdad, divino. Y aquí dentro están las florcitas. La verdad que está divino. Tengo ese que son como margaritas, y estas que son como unas florcitas en color violeta, divinas también, preciosas. También pedí estos stickers, que son muy parecidos al que tengo puesto aquí en mi uña, ¿sí? Vienen en pares, y esta, que me pareció súper linda, súper, súper bonito y delicado, con corazoncitos, muy bonito. Esto que es para colocarse en la cara, miren aquí, debajo de los ojos, ven aquí tienen un poquito. En las uñas también pueden usarlo. En el pelo, la verdad que está súper, súper lindo. Es bastante cantidad y con colores súper, súper lindos. Ya sea para hacer algún maquillaje artístico, queda divino, la verdad me encantó. Y después, algo de maquillaje. Me pedí esto, que es para las cejas. Esta es la cajita, ¿sí? Espero que puedan verla bien. Vamos a abrirla y a ver cómo viene. Miren, es así. La abrimos. Y aquí tenemos el gel para las cejas. Lo que sí no trae es el cepillito. Pero bueno, calculo que se podrá comprar aparte. Y después me pedí estos cuatro, que ahora les quiero mostrar bien qué es esto. Estos son dos eyeliner. Uno de ellos es resistente al agua, el otro también. Lo que pasa es que viene con la forma para hacer directamente apoyar y hacer la puntita directamente. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver juntos. Miren, estos son los que les quiero mostrar. Vamos a abrir este primero. Y tenemos de un lado esta punta, que es resistente al agua. Y del otro lado tenemos esta puntita, que es lo que yo les venía diciendo. No me voy a maquillar, pero me voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo queda, ¿sí? Aquí. ¿Ven? ¿Ven cómo quedaría? ¿Sí? Entonces, ustedes se pueden apoyar directamente en el ojo, aquí en la parte del ojo donde queremos formar esa puntita, esa colita que nunca nos sale perfecta y queda dibujada directamente. Así que me encantó, me encantó. Por eso lo compré yo, que no me sé maquillar, a ver si con esto lo logro. Y este viene así, en color rosa, dice dos en uno. Tenemos de un lado una punta súper súper fina, ¿sí? Y del otro lado un corrector, por si se equivocan, lo pueden corregir. Está buenísimo, chicos. Buenísimo. Me encantó. Me parecieron súper súper prácticos, la verdad, para aquellos que no sabemos pintarnos, me parece súper súper práctico estos dos. Y por último, me pedí estos tan famosos labiales. Dicen que son muy muy buenos, que dejan los labios muy bien hidratados. Vamos a verlos. Miren, uno se llama Hot Stuff. Y el otro se llama Pink Flamingo. Sí, ahí les dejo los dos tonos para que lo vean. Vamos a ver. Yo estaba buscando algo rosita. Este es el Pink Flamingo. ¿Ven cómo es? Este color se ve súper súper lindo y súper delicado. Y el Hot Stuff es así. Es un rosa más fucsia. ¿Ven? Un rosa más fucsia. Vamos a probar aquí. Es más o menos como si fuese un gel, ¿sí? Y esto después va tomando un poquito de color. Y vamos a ver este otro. Este es más como más suavecito, más marroncito. Y yo soy más de colores suaves, ¿sí? Casi ni se nota este. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Se nota bastante poquito. Pero estos son como para dar un poquito de color a los labios. En la foto, en el video que vi de la chica, se lo colocaba, los dejaba un ratito y después como se los sacaba, se los limpiaba. Y le quedaban los labios súper hidratados, con color y quedaban muy muy bonitos. Así que hay que probarlos estos. Después tenemos que hacer un video probándonos estas cosas. Pero la verdad me encantaron. Lo que más me gustó fue este para los ojos. Y déjenme probar, miren, le paso el dedo y no se corre. O sea, es súper resistente. Ya no se corre. Queda como fijo. Entonces no corren el riesgo de que al final del día tengan todo desparramado por la cara. Horrible. Así que bueno chicos, nada. Este es un haul muy muy chiquitito. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.